Nuevamente un saludo para cada uno de ustedes, apreciable familia de San Pedro Nunoalco. Nos encontramos en otro punto de nuestro municipio de San Pedro Nunoalco, donde también estamos iniciando un proyecto de mejoramiento de este paso peatonal. Esta es la comunidad Milagro de Dios. Estamos ubicados en el cantón San Juan Aguistepeque. Es un tramo de mucho riesgo para las familias que habitan este sector. Y como consejo municipal estamos apostándole a ver cómo se van resolviendo estos problemas de vía de acceso para nuestras familias y sobre todo en las comunidades rurales, donde se ha tenido mayor problema con relación a este tipo de asentamientos humanos. Decirles, nos encontramos en San Juan Aguistepeque haciendo este proyecto. Acá, pues, los obreros, que todos son de acá de San Juan Aguistepeque, están haciendo una excavación porque ahí se va a construir ni más ni menos que una bóveda, ahí pasa una cañada, donde puedan los vecinos y vecinas, pues, definitivamente pasar sin mayor peligro. Acá, pues, hay un empedrado fraguado, con sus respectivos cordones, que se van a trabajar en este sector. Quiero decirles que de esta manera serán beneficiadas por las diferentes familias que viven acá, en la comunidad Milagro de Dios, en el cantón San Juan Aguistepeque. Seguimos trabajando para que San Pedro Nualco cada día, pues, vaya generando mejores obras que beneficien a fortalecer la calidad de vida de nuestros habitantes. En Cantón San Ramón tuvimos la recepción de lo que es el proyecto de mejoramiento del Centro Escolar del Cantón San Ramón. La escuela se llama Doctora Laura Antonia Martínez de Figueroa. Fuimos apoyados financieramente por el FISDL, un proyecto, pues, muy bonito. La escuela ha quedado en mejores condiciones. Creo que es un lugar adecuado para que los niños y niñas, los alumnos de ese sector, puedan recibir sus clases en un lugar más digno, al igual que el personal docente. También informarles que en el sector del Espino, Cantón Lazareto, estamos desarrollando otro proyecto para mejorar la infraestructura del centro escolar de esa comunidad. Y seguimos trabajando en la comunidad del Mulato, siempre en el Cantón Lazareto, donde esta mañana, precisamente, hemos estado observando cómo nuestros obreros, nuestros maestros de obra, los albañiles, están desarrollando esta obra. Bueno, agradecerles como alcaldía municipal, informarles que estamos, pues, en esta dinámica. No estamos perdiendo el tiempo. Estamos con proyectos de infraestructura, como también los proyectos de desarrollo humano, a través de nuestros talleres vocacionales para mujeres, como también las diferentes escuelas formativas para el programa Niñez y Juventud. Así camina San Pedro de Monoalco hacia el desarrollo en la era del cambio. Muchas gracias. Un fuerte abrazo para nuestra familia sanpedrana, esté donde esté.